¿Qué es lo que yo tengo que dar las gracias, sin convencionalismos, porque realmente hago una cosa que me gusta hacer y es hablar de nuestros orígenes y de su desarrollo. Y no lo hago como una recreación de pasado, sino que lo hago habitualmente con una convicción y es que probablemente el acontecimiento más importante de la segunda mitad del siglo XX de la historia de nuestro movimiento obrero sea precisamente el nacimiento de las comisiones obreras. Y lo creo de verdad porque me parece que tiene un enorme mérito el que en el centro de una dictadura anticomunista, sangrienta, represiva, pues apareciéramos nosotros. Y existían organizaciones históricas que habían tenido un enorme predicamento entre los trabajadores, como era la UGT y la CNT, que en tiempos de la República llegaron cada una de ellas a tener más de un millón de afiliados. Bueno, estaban ahí, estaban en la clandestinidad, no se les veía, pero estaban. Y lo cierto es que estando ellos en el centro, repito, de un sistema represivo, no solo es que aparecimos, es que terminamos convirtiéndonos en la fundamental fuerza desde el punto de vista social de la oposición al régimen de Franco y en la lucha por las libertades. Y cuando llegó la democracia, pues nos convertimos en el primer sindicato del país. Creo que eso tiene importancia y por eso hablar de ello me parece bueno, sobre todo porque vas introduciendo a lo largo de la charla toda una serie de datos que pueden servir para las nuevas generaciones para ilustrar no solo de dónde veníamos nosotros, sino cómo estaban los trabajadores, cómo estaba la sociedad española durante 40 años. Y tenía una charla que doy con relativa frecuencia a los nuevos delegados y suelo quedarme en el periodo de la dictadura, pero acabo cuando empieza la transición, pero me pidieron que hablara también de algo más próximo y algo más de presente y al final he ido introduciendo en esto que traigo hoy aquí, lo del ayer, hoy y mañana, pues para hablar unas seis horas y he llegado a la conclusión, he llegado a la conclusión que en algunos de las diapositivas voy a ir muy deprisa, en otras me entretendré algo más. Si hay tiempo contaré alguna anécdota, podía contar anécdotas de Echevarría Puig. Ese Echevarría Puig, que en cambio 16 se jactaba de yo despedí a Camacho, me acuerdo al inicio de la transición, ese me llevó a mí en su coche cuando me seguía la policía en Barcelona y pactó con la policía que me dejaran volver a Madrid sin que fuera a la casa donde yo estaba alojado porque yo no quería comprometer al familiar que me había alojado cuando estuve en Barcelona, año 67. Y lo cuento como anécdota, aprovecho empezar por la anécdota ya que me ha provocado Chema, porque lo que son las paradojas de este país y de esta vida. En Perkins, donde estábamos Camacho y yo, pertenecía a un complejo de una empresa que se llamaba Motor Ibérica, que luego se convirtió en Nissan Motor Ibérica. El presidente del Consejo de Administración de Nissan Motor Ibérica era un señor que se llamaba Gerardo Salvador Merino. Este personaje había sido el primer delegado nacional de sindicatos con Franco. Fijaros lo que os cuento. Y este personaje pertenecía a una corriente de falange que eran los edillistas, que eran críticos con la trayectoria que seguía el franquismo. Entonces, siendo uno de los personajes más importantes al inicio del periodo democrático, al final de la guerra civil, este Gerardo Salvador Merino terminó siendo un opositor y terminó siendo desterrado a Cataluña, concretamente a la Costa Brava, que no era un mal destierro, pero hablo del año 41. Y este hombre se dedicó a los negocios con una familia de banca, con los del Banco Central, y se hizo presidente de Tabacos de Filipinas y de Motor Ibérica. Pues este señor, cuando nos metieron en la cárcel a Camacho y a mí en el 67, y que estuvimos, yo estuve cuatro años, Camacho en aquel momento estuvo hasta cuatro años y medio. Un día, ya estaba Camacho en la cárcel, llegó a Perkins aquí de Canillejas, y dijo al director que quería hablar conmigo. Y me preguntó que queríamos las comisiones obreras, y se lo expliqué. Dijo, vale. Y este señor prohibió que se nos despidiera estando en la cárcel. Yo no tengo lagunas de cotización a la seguridad social durante los cuatro años de cárcel, porque Marcelino y yo estuvimos en la plantilla de la empresa, sin cobrar, se hacían colectas entre los trabajadores, porque Gerardo de Salvador Merino se vengó de Franco por el destierro, no despidiéndonos. Eso forma parte de la historia que no se cuenta, pero que es, creo, muy significativo, muy importante. Porque Franco, en gente de derechas, en algunos, tenía bastantes enemigos, no éramos solo nosotros. Lo cuento porque me parece una anécdota de lo más significativa. Y Echevarría Puig, mientras vivió Gerardo Salvador Merino, era el director de Recursos Humanos, este Echevarría, que luego le sucedió en la presidencia. Cuando yo salí de la cárcel, el director de la empresa, después de cuatro años, me dijo, venga inmediatamente, que esto va a cambiar, porque ha muerto don Gerardo. Joder, que sí cambió. Él cambió con el Echevarría. Pero repito, este Echevarría, una vez que fui a Barcelona en aquel periodo del 67, me seguía la policía, se enteraron que no estaba en Madrid, preguntaron a la fábrica, a no sé a quién, que dónde estaba, le dijeron que en Barcelona, llamaron a Barcelona y a la Brigada Política Social de Barcelona le encarnaron que me siguiera a ver qué hacía. Y yo estaba en una cosa de la fábrica, era una cosa de trabajo. En fin, perdonad que me he entretenido más de lo necesario contando una anécdota por esa, repito, provocación que me ha hecho Chema. Y ya yendo muy deprisa, yo no los antecedentes de nuestro surgimiento, Comisiones Obreras no tiene partida de nacimiento, pero tiene un periodo en el cual es cuando más se desarrolla. Pero, previamente, yo suelo contar que, ya sabéis, que al término de la guerra civil se proscribieron todas las organizaciones obreras, fueran políticas, sindicales o sociales, y además de confiscar los bienes de las viejas organizaciones históricas y de todas las que estuvieron del lado de la República, creó su propia organización, la Organización Sindical Española, que se llamaba Organización Sindical, pero que no era un sindicato. Era un lugar de encuadramiento donde estábamos los trabajadores y los empresarios, todos juntos, porque ellos decían que había que superar la lucha de clases y que éramos todos productores. Y ahí nos tenías al jefe y al empleado en la misma organización que se llamaba Sindicato. Era, como dice su ley constitutiva, un instrumento al servicio del Estado, es lo que decía, no un instrumento al servicio de los trabajadores. Y que no era un sindicato, también lo reflejaba el hecho de que, textualmente, en la Ley de Reglamentación de Trabajo de 1942, se decía que la fijación de las condiciones de trabajo era una función privativa e indelegable del Estado. Es decir, nuestras condiciones de trabajo en aquella época venían de reglamentaciones que lo fijaban todos. Salarios, jornada, vacaciones, promociones y también sanciones. Tenía un capítulo dedicado a sanciones. Bien, esto era como estaba el cuadro en esos años 40. No había, por supuesto, ningún derecho sindical reconocido. Al contrario, estaban casi todos penalizados, por no decir que todos los que entendemos por derechos sindicales. Y el nivel de penalización, yo lo ilustro a veces, en el caso del derecho de huelga, que se consideraba delito de sedición. Estuvo en el Código Penal, con esa configuración, en el artículo 222, con una ligera modificación que luego diré que se hizo en el año 62. Y además, para más sin rí, cuando ejercías aquellos derechos de una u otra manera, los que te juzgaban eran tribunales militares. Eso ha estado hasta la muerte de Franco. El último de los procesos que no se llegó a materializar con intervención de los tribunales militares fue para unos compañeros nuestros de la Bazán, de una movilización que hubo en 1972 y que efectivamente un tribunal militar fue el que llevó la causa. UGT y CNT estaban tan clandestinas que estaban desaparecidas, prácticamente desaparecidas. Y, bueno, los problemas seguían existiendo e incluso recurreciéndose en algunos momentos. Hubo una convocatoria de huelga por el gobierno vasco en el exilio que se hizo en 1947. También las fuerzas de la oposición, desde la clandestinidad, nos convocaron a un boicot a los transportes que se hizo en 1951. Yo os cuento muchas de estas cosas porque las he vivido. Es una ventaja a estas alturas poder estar aquí y sentir que a uno le tienen un afecto y un respeto, pero reconozco que si me pagaran los trienios... Yo empecé a trabajar en 1946, es decir, hace ya nada menos que 70 y no sé cuántos años. Es decir, que llevo en activo un cierto tiempo. Entonces, este era un poco el marco, las condiciones de vida pésimas, lo comentaba hace un momento con Chema, había cartillas de racionamiento para los alimentos, estuvo hasta 1950 el sistema, hasta el tabaco, ya me acuerdo la cartilla del tabaco de mi padre, que era muy fumador el hombre y murió, además a consecuencia del tabaquismo, lo digo de pasada, para que toméis nota los fumadores. Entonces, pero estaba también racionado el tabaco. En los años 50 hubo algún cambio, yo solo voy a citar dos, también lo ha comentado antes Chema. Uno de ellos fue un cambio de naturaleza económica que vino de la mano de los tecnócratas del Opus Dei que irrumpieron en el gobierno de Franco a finales de los años 50 y pusieron en marcha el llamado plan de estabilización. Hasta entonces funcionábamos con lo que se llamaba la política de autarquía y era, en definitiva, que con los medios que había en el país, tratar de hacer más o menos un desarrollo económico, un crecimiento económico, una producción. El país estaba bastante aislado internacionalmente por su alineamiento en la Segunda Guerra Mundial del lado de los nazis. Y entonces las industrias, las empresas en general, eran de un obsoleto la mayoría terrible y había este sector que se planteó que había que intentar modernizar aquello. E hicieron lo que llamaríamos hoy un plan de ajuste general que supusieron cientos de miles de puestos de trabajo perdidos que se palió mucho con la inmigración a Europa particularmente a finales de los años 50 y primeros de los años 60. Y hubo otro cambio muy significativo, muy importante para nuestra historia, y es que pusieron en marcha la ley de convenios colectivos en 1958. Era un derecho sindical más, que tampoco estaba reconocido, pero que estos tecnócratas plantearon que como consecuencia de que las reglamentaciones lo fijaban todo, el interés del trabajador en el resultado de su trabajo era nulo y que había que buscar sistemas de incentivo. Y pensaron que los convenios colectivos podía ser ese sistema. Y entonces previeron que eso podía generar algún tipo de conflicto, pero la estructura del sindicato vertical dijeron que sería la que negociaría los convenios, sobre todo más allá de la empresa, y en las empresas sería sólo abas contadas de empresas más o menos grandes. Es decir, que habría un posible conflicto, pero poco, poco conflicto, según la mentalidad de ellos. Creo que se equivocaron, pero es el motivo de que pusieran en marcha esa ley a finales del 58. Todos estos cambios, la situación que había, muchas de las cosas que podría contar de la época, claro, todo eso se hacía con lo que yo llamo un vacío de representación. El sindicato vertical no servía, era de control, no de representación y defensa de intereses, y los sindicatos históricos desaparecidos. Y es en ese marco, justamente cuando aparecen las que llamamos comisiones espontáneas, pero menos, porque algunas eran espontáneas y otras eran menos espontáneas, porque había fuerzas de la oposición, particularmente el Partido Comunista, que alentaba el utilizar los resortes legales, es decir, alentaba el que se buscaran formas para, de alguna manera, manifestar las reivindicaciones y las protestas. Pero lo cierto es, y vuelvo a contar alguna anécdota. Yo, como digo, llevo mucho tiempo, pues yo participé en alguna de esas comisiones que llamamos espontáneas, en una empresa que es la que empecé a trabajar después de irme de la farmacia. Estuve del año 46 al 50 en una farmacia, y en el 50 entré en cofares. Esa empresa era una cooperativa, y esa cooperativa tenía un régimen jurídico de la época en que no repartía beneficios si los tenía. Cargaba a los farmacéuticos, era una cooperativa de farmacéuticos, y entonces se quedaban con el margen del precio de venta al público más el margen del mayorista, y sobre eso se hacía un cargo para pagar las nóminas y para pagar los gastos de instalación. Y entonces yo recuerdo que una singularidad de esa empresa, que no sé si ahora la sigue manteniendo, es que del excedente que podía tener, como no lo podían repartir, daban pagas de vez en cuando, y querían que esas pagas ni constituyeran un derecho, es decir, que era aleatorio el momento en que la daban, y era absolutamente arbitrario el concepto por el que la daban. Y lo cito como anécdota, porque claro, nosotros por un lado, de vez en cuando, nos juntábamos cuatro o cinco, porque toda la historia esa, no es que la asamblea elegía, no, no, eso se había en algunos sitios y en algunos momentos, y sobre todo más tarde. En aquel momento, te ponías de acuerdo, con cuatro o cinco, yo me acuerdo que íbamos a ver al gerente que se llamaba un cecilio. Yo tendría en aquel entonces, pues, 18 años o 17, por ahí, no tendría muchos más, porque entré a los 15 en Cofares. Y entonces íbamos a ver a un cecilio y de vez en cuando le pedíamos a ver si nos damos una de esas pagas que daban de vez en cuando, que la vida estaba muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas comisiones se daban en muchísimas empresas, que era la manera, en cuanto tenías problema, un problema colectivo, de tratar de canalizarlo, porque había eso, un vacío de representación. Y esas, algunas se alentaban, pero otras, como en mi experiencia, pues eran absolutamente espontáneas, no pensaba ni muchísimo menos que aquello terminara en lo que terminó. Y la anécdota, para que os hagáis una idea de lo que eran las relaciones laborales de la época, es que en esa cooperativa había en la dirección una junta rectora de farmacéuticos, que era la que de manera gobernaba el desarrollo de la propia empresa. Y me acuerdo que nos dieron una de esas pagas, y como no querían que los conceptos por los que nos las daban se parecieran unos a otros, se ve que les faltó imaginación. Y yo recuerdo haber firmado un recibo de una paga, yo y todos, que ponía, he recibido tal, tal, tal cantidad, porque a la junta le da la gana. Textual. Textual. Que digo que los archivos de Cofares, porque la empresa sigue estando ahí, había que buscar ese recibo, porque es que todo es ilustrativo de la época, ilustrativo en todos los sentidos. Porque me acuerdo que los mayoristas, al ver que Cofares se hacía con toda la clientela, porque daba no solo el margen del público, sino también el del mayorista, los otros mayoristas se estaban arruinando. Se querellaron contra la empresa, fue un juicio del Tribunal Supremo, y allá en el año 51, yo tendría 16 años entonces, fue mi primera asamblea. Y en esa asamblea vino el presidente de la junta, don Santo Muñoz Flores, y nos hizo un discurso para que firmáramos un documento para dárselo al tribunal, para decirle que si cerraban la empresa, nos quedábamos sin trabajo, tal, tal, en fin, ya sabéis. Y entonces en aquel discurso, que nunca olvidaré, porque eso lo cito, porque a mí me han marcado algunas cosas, no ha sido ni la familia, ni los antecedentes, ni nada, sino hechos que te han llamado la atención. Don Santo Muñoz Flores se dirigió a nosotros y nos dijo, ustedes, como no tienen nada, no tienen problema que tenemos nosotros, que tenemos que estar defendiendo esta empresa que quieren clasiar de tal, tal, tal. Y yo me quedé pasmado, es decir, que era una desgracia tener algo y era una suerte no tener nada. Textual, historia, vida de este bendito país nuestro. Bien, en los años ya 50, ya estaba alentado. Yo en el 57, como me había participado en esas comisiones espontáneas de Cofares, pues al final me eligieron enlace sindical en el 57. Yo me acuerdo que me metí en un pequeño lío con otros por un problema de aplicación de un tipo u otro de reglamentación, nos querellamos con la empresa, salimos ganando y me acuerdo que había un farmacéutico que se llamaba Mateo, que pasaba por mi lado, aquí hay una célula comunista, y a mí me daba la risa, porque yo en el año 56, 57 pensaba que los comunistas tenían rabo y cuernos, sinceramente lo digo. Pero lo cierto es que ya en cuanto te movías o hacías algo, pues efectivamente estaba ya el contubernio exterior. Pero lo cierto es, repito, que se utilizaron muy hábilmente las elecciones sindicales y la negociación colectiva para lo que fue luego el gran desarrollo de las comisiones obreras. Después del plan de estabilización que os he hablado antes, después de ese plan de ajuste de esas pérdidas de puestos de trabajo, este mismo equipo de opus deístas que llamábamos tecnócratas, planteó la idea de hacer planes de desarrollo. Los años 60, a partir del año 1962, fueron las etapas del desarrollismo, fue la etapa del 600, fue la etapa de la sueca, en Benidoc, y como éramos unos venaos aquí en este país, pues no os cuento lo que en aquella época se especulaba con el tema de que no había que llevar al bornoz, porque hubo una época al final de la guerra, y en los años 40, que las mujeres tenían que llevar al bornoz en las playas, porque en fin, la decencia exigía. Sí, sí, porque el tema de las mujeres en el franquismo, eso es para un... yo he dicho siempre que no es que hubiera en España, digamos, fueran ciudadanas de segunda clase. No, no, es que no se las reconocía el derecho de ciudadanía. Era terrible en todos los sentidos. Todo por la decencia. Había brigadas que se dedicaban a ir por los barrios, en las zonas oscuras, para ver si oían parejas que se estaban besando para denunciarlas, como os lo cuento. Es decir, esto es una característica de las muchas de aquel terrible régimen llamado franquismo. Lo cierto es que en la etapa del desarrollismo, que empezó efectivamente a haber llamado empleo, empezaron a crecer las empresas. Entre 1962-63 y 1970-71 se crecía en España el producto intero bruto entre el 4 y el 5%. Es decir, había un crecimiento bastante notable. Y claro, había empleo y había movilizaciones. Y alguna de esas movilizaciones, las cito, emblemáticas, como es la huelga minera de 1962, que tuvo una represión brutal, como todas, y tuvo una particularidad. Y es que a las mujeres familiares de los mineros, algunas de ellas las cortaron el pelo al cero en alguna plaza pública de Asturias. Y yo recuerdo haber visto en un tabloide de un periódico que se llamaba Ya, de la Editorial Católica, unas declaraciones del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Faraga y Di Barne, que ha pasado en democracia como un padre de... y era más racista que la madre que lo parió, hacer unas declaraciones restándole importancia a un hecho puntual que se ha podido dar en algún lugar como exceso. Yo lo recordaré siempre porque aquello fue un cierto escándalo que ya trascendió a los medios de comunicación, porque provocó la represión de la huelga de 1962, un movimiento de solidaridad a nivel interno y a nivel externo, e incluso una declaración que hicieron, creo que la encabezaba Menéndez Pidal, un filólogo ya fallecido, denunciando el régimen de represión en que se vivía en este país. La campaña internacional hizo mella y entonces apareció, y aquí ya fijaros en una parte que es central y que hay que explicarla bien porque el otro día, dando una charla a los nuevos y la parte esta misma de la que os estoy hablando, alguno interpretó que poco menos que la llegada del Opus Dei fue una bendición. No, eran unos tecnócratas tan derechas como el resto, pero que tenía un poco más de sentido común que otros. Y entonces, estos, con otros que no eran del Opus Dei, plantearon que había que lavarle la cara al régimen, que tanta represión y esa imagen en el exterior, para ellos, que era fundamental el desarrollo económico del país, competir con el exterior, esa imagen que daba España, había que intentar dulcificarla. Y entonces se hicieron una serie de modificaciones a principios de los años 60. Por ejemplo, lo citaba antes, el derecho de huelga que estaba en el artículo 222 del Código Penal, dejó de ser delito, no que estuviera autorizado, sino que dejó de ser el delito de equivalente a sedición. Y pasó a serlo solo para los empleados públicos y para los trabajadores de empresas que, aunque no fueran públicas, hicieran producciones que tenían que ver con la defensa nacional o con el interés general del país. Esto es lo que explica que, a pesar de que otra de las modificaciones fue la sustitución de los tribunales militares por un tribunal especial para perseguir, hablo, por supuesto, de los derechos políticos y sindicales, los derechos de asociación, reunión, manifestación, etcétera, pasó a juzgarlos un tribunal civil, pero un tribunal especial que se llamó Tribunal de Orden Público, los Judados de Orden Público. Pero, para el caso de esos trabajadores que estuvieran en empresas estratégicas en cuanto al contenido de su producción, seguirían funcionando los tribunales militares. Y eso explica que a los compañeros de la bazana, a los 23, que se llama del proceso de El Ferrol, 23, que fue una manifestación en torno a un convenio colectivo que produjo dos muertos, la manifestación, los juzgó efectivamente, ambos, los juzgó, no, lo llevó el sumario en un tribunal militar, en un juicio que nunca llegó a celebrarse, pero que estuvo en manos del tribunal militar, a pesar de que los hechos fueron de 10 años después, de 1972. En las modificaciones se hizo también una regulación del salario mínimo, que no existía, y se hizo una modificación de la ley de prensa de la mano de Faragay Libardi. Le citaré dos o tres veces, no es porque le tenga una especial manía, pero sí tengo un cierto cabreo de que haya muerto en olor de poco menos de santidad, y era la hostia al tío, porque hizo una ley de prensa para modernizar, y en vez de juzgar sobre, digamos, censura previa, empezó a juzgarse en censura posterior. Es decir, antes de esa ley de prensa de los años 62-63, cuando escribías algo o ibas a publicar algo, había un censor que te autorizaba o no te autorizaba, en todo en parte. Pero con la modificación, tú podías publicarlo, pero te atenías a las consecuencias. Decía, Chema, a mí me juzgaron seis veces, es verdad. Dos de ellas fue precisamente por la ley de prensa de Faragay. Porque me acuerdo que hice un artículo en una revista de la juventud, era católica, yo no pertenecía, pero escribía, hablando de los problemas de una empresa que se llamaba Barreros Diesel, que estaba ahí en Villaverde, ahora es Peugeot, pero entonces era Barreros Diesel, y entonces había un conflicto, y yo hice un artículo que decía los conflictos de Barreros Diesel, o algo así. Lo publiqué, lo secuestraron, y a mí me procesaron por injurias a la organización sindical, porque había escrito que frente a ese conflicto no había hecho nada. Dos semanas más tarde, porque esta publicación era semanal, hice una pequeña réplica diciendo que lo que yo había publicado no era para tanto. Me volvieron a secuestrar, me volvieron a procesar por injurias, y además pasó otra cosa de cómo funcionaba la represión a partir de un determinado momento en el que había entrado a continuación, y es que yo era ya vocal provincial del Sindicato del Metal de Madrid, y habíamos conseguido que a ese nivel, que era una cierta proeza, en las elecciones del 66 hubiera 27 miembros de comisiones obreras en la sección social a nivel provincial del Metal. Entonces me desposeyeron de los cargos, consecuencia de aquel artículo, y los 27 que había allí se solidarizaron conmigo y echaron algo 27, es decir, simplemente porque manifestaron que les parecía excesivo el que se me juzgara por eso. Por injurias a la organización sindical, en definitiva, por ejercer un modestísimo y prudente, porque hacíamos autocensura, artículo sobre la inoperancia del Sindicato Vertical frente a los problemas de los trabajadores. Pero esos cambios, unidos a ese plan de desarrollo, es el que aprovechamos para la consolidación y extensión de comisiones obreras. El momento clave, repito como dije al principio, no tenemos partida de nacimiento, pero fueron sobre todo a partir de las elecciones de 1963 de las sindicales. Yo ya me presenté con Camacho en las elecciones del 60 en Perkins, y luego nos presentamos en las del 63. Y recuerdo cuando algunos que dicen que saben y cuentan la historia, yo me acuerdo con Camacho y yo, hombro por hombro, que estuvimos muchísimos años, como decía Julián, tenemos que crear comisiones obreras en aquel momento. Y efectivamente, nos dedicamos, junto con otros, mucho de lo que cuento son experiencias vividas en el ámbito madrileño. Esto estaba también reproduciéndose en más sitios, pero lo cierto es que fue a partir de 1963 cuando empezó el impulso a las comisiones obreras dentro de ese contexto de mejora de la perspectiva económica, de ganas de un sector del régimen, de lavarle la cara. Y es un periodo donde actuábamos y actuábamos de manera abierta, nos presionaba la policía. Yo he llegado a ir en una semana tres veces a declarar a la Dirección General de Seguridad ante el jefe de la Brigada Político-Social, Saturnino Yagui, que hacía en su imagen física, hacía desde luego un enorme, era absolutamente representativa la imagen física de lo que era la Brigada Político-Social. El tío más siniestro que os podéis imaginar, incluso repito de imagen, si lo veis, es decir, está seguro que está en plena campaña de represión contraria. Entonces, lo cierto es que era lo que yo llamaba una represión blanca, en despidos, dependiendo de la zona del país era más o menos aguda, pero lo cierto es que estábamos actuando a cara de descubierta. Y primero utilizábamos los locales del propio sindicato, de allí nos echaron a hostias físicas, no teóricas, nos fuimos a un centro, el centro Manuel Mateo, de allí nos terminaron echando, nos fuimos al Pozo del Tío Raimundo en Madrid, íbamos peregrinando por unas iglesias o por otras, y es un periodo todo ese del 64, 65, hasta las elecciones del 66, donde dimos un enorme salto adelante, con formas de lucha, que unas eran legales, como los comeros colectivos, como podía serlo, pues hizo la participación en las elecciones sindicales, otras no eran legales, pero tampoco eran ilegales, boicoteabas los comedores, las horas extras, boicoteabas los transportes, es decir, y luego estaban las ilegales, hacías manifestaciones, hacías convocatorias de huelga, y lo cierto es que ese periodo del 63, 66, es fundamental, y luego ya, incluso, con una represión ya agudizada, pues hicimos la coordinación de las comisiones obreras a nivel del Estado. Habíamos actuado, digamos, haciendo comisiones de empresa, luego hacíamos de rama, y luego hacíamos las interramas, la inter que le llamábamos, que eran los equivalentes, pero digamos, los equivalentes no tenían nada que ver a lo que podría ser hoy una sección sindical, o lo que podría ser un sindicato provincial, o la unión provincial, para entendernos, repito que no tiene paralelismo. Lo cierto es que, en definitiva, nos fuimos desarrollando, nos empezamos a comunicar fuera de Madrid con otros, en el desarrollo de todo ese movimiento, participaron otras fuerzas, sobre todo, fuerzas del apostolado social de la Iglesia, que eso hay que decirlo, en honor de la historia, incluso algún falangista disidente. Por ejemplo, en ese centro social Manuel Mateo, que estuvimos un cierto tiempo, y ahí montamos varias comisiones a nivel de rama, el secretario era falangista, pero era antifranquista. Es que había algunos, yo recuerdo que algunos, los hermanos Rebul, Ceferino Maestú, que estaban en la dirección de ese movimiento de comisiones obreras, eran gente que pensaban que Franco había traicionado el pensamiento de José Antoniano, y eran opositores al sindicato vertical y al régimen, y estuvieron con nosotros, unos pocos, porque nosotros lo que queríamos es que todo el que estuviera a favor de defender los intereses de los trabajadores, estuviera en contra del sindicato vertical, estuviera a favor de las libertades sindicales de los trabajadores, pues que estuvieran comisiones sobreras y quería. Y en ese desarrollo, lo cito, porque aparte de ser un hecho singular, fue la coordinación a nivel del Estado. La primera reunión que se hizo de comisiones sobreras a nivel del Estado en el mes de junio de 1967. Y se hizo, y aquí viene la anécdota, en una finca que tenía el conde de Botrico, que fue ministro de asuntos exteriores en el primer gobierno cuando, después de muerto Franco, nombrado por el rey, y que había sido embajador en Francia, embajador en Estados Unidos y embajador en Argentina, y que había sido un falangista valoroso en los años 40. Pero este hombre pertenecía a lo que se llamaba el consejo de don Juan. El consejo de don Juan era un colectivo que, de alguna manera, arropaba al abuelo del actual rey, a don Juan de Borbón, al padre de Juan Carlos, y que quería que instaurara la monarquía en España, que tenía un pulso con el propio Franco. Y lo cierto es que este hombre terminó odiando a Franco, José María de Areilza. Y me acuerdo que sabiendo que una de sus hijas daba dinero para los presos, no sé cómo se canalizó, y me acuerdo de la nana de Camacho, de Vicenta, que sé que la iban a ver, a pedirle dinero. Y nosotros nos fuimos a ver a don José María de Areilza, un tal Víctor Martínez Condez y yo, para pedirle un sitio donde poder hacer una reunión. Y el tío nos dijo vengan ustedes, pasado mañana, en verdad, que nos dijo. Y fuimos los dos, nos metió en un mini que tenía, nos llevó a una finca que tenía las afueras de Madrid, en la zona de Pozuelo, en la Majada Onda, le dijo al guardés que unos señores vendrán tal día, fue un domingo, que hicimos ese coordinador estatal, y la primera coordinadora estatal de comisiones se hizo en una finca de don José María de Areilza, muy de derechas, muy antifranquista, en el mes de junio de 1967. Es otra anécdota para la historia que refleja, como les decía hace un rato, que Franco no sólo tenía unos adversarios de nuestro lado, sí tenía también enemigos que habían estado con él en origen. Al final, en ese periodo del 63, 67 hasta el 68, el Ministerio de Trabajo, en una información que desarrolló, reconocía que había habido 1714, le llaman conflictos colectivos porque la palabra huelga era maldita, pero eran 1714 huelgas, no es que fueran muchas en cinco años, pero para la época era una expresión de que se peleaba, de que se hacían cosas con la correspondiente represión. Y me paro en esta parte, ahora entraré en la segunda, no quiero estar más en una hora para no me empecéis a tirar piedras, nosotros habíamos acertado, esto es lo que yo trato de subrayar, ¿por qué? Porque habíamos acertado al combinar objetivos y reivindicaciones, porque nosotros no es que hiciéramos proclamaciones en panfletos contra la dictadura y el francísimo y el sindicato vertical. Lo que hacíamos era propuestas de convenios colectivos alternativos que no tenían nada que ver con los que podía, por ejemplo, la Comisión del Metal nació así, un contra convenio al convenio que presentaba el sindicato vertical en el sector y evidentemente inscribíamos las reivindicaciones cotidianas muy ligadas a los problemas cotidianos de los trabajadores con una estrategia que era de oposición al régimen y de defensa de las libertades sindicales y de derechos sindicales y de derechos sociales. Y eso lo habíamos de alguna manera hecho bien, lo habíamos hecho bien. Otro de los aciertos es que tuvimos claro que no queríamos ser un sindicato, las comisiones obresas, sino un movimiento que tuviera una cierta estructura organizativa y la tenía, pero que no tuviera estatutos, ni tuviera una lista de afiliados, ni cuotas. No, cuando vinieran las libertades ya veríamos lo que haríamos. Pero habíamos acertado en esa forma muy flexible y habíamos acertado en aprovechar esos resquicios legales. Es decir, sobre todo las elecciones sindicales eran las elecciones sindicales que no tienen nada que ver con las actuales. Las elecciones sindicales eran las elecciones del sindicato vertical donde estábamos todos afiliados obligatoriamente para la representación de ese sindicato vertical. Y luego, claro, cuando se constituía el enlace y sobre todo los jurados de empresa que se llamaban en las empresas de más de 100, el que lo presidía era el empresario. Claro, estábamos todos en la misma organización. Es decir, no tiene nada que ver con lo actual. Pero eran unas elecciones que te servían para que, si bien como os contaba al principio ibas a aquellas comisiones espontáneas, tres o cuatro, pues luego lo que hacías te presentabas a las elecciones que no es que te fueran a librar de la represión si se producía, pero tenía más coste la represión porque te habían elegido a los compañeros. Y era obvio que era un acierto el haber aprovechado esos resquicios legales. Y luego acertamos en extender la experiencia y en buscar aliados y buscar complicidades. Yo recuerdo cuando íbamos a ver a Ruy Jiménez. Se ha fallecido. Este hombre había sido ministro de Educación con Franco y al final lo dejó a finales de los años 50 por unas movidas que hubo la universidad en aquella época, en los años 50. Y este hombre tenía un grupo de gente, digamos, con una vinculación política tipo democracia cristiana, era un buen tipo, demócrata, fundó cuadernos para el diálogo, nos pidió participar, tanto a Camacho como a mí, en los años 60 cuando fundó aquello. Y entonces tenía un grupo de abogados que estaban también con él. Bueno, pues íbamos a él y a abogados que estaban con él para que también nos cubrieran a parte de los abogados que jugaron un papel fundamental ligados al propio Partido Comunista. Pero había estos otros que no estaban ligados al Partido Comunista y que de alguna manera nos echaron una mano en distintos momentos en aquella época. Y es decir, hubo un desarrollo de equivalencias a lo que representábamos nosotros en las asociaciones de vecinos, un movimiento estudiantil en la época, en la segunda mitad de los años 60, bastante potente, donde participábamos con ellos, a veces en asambleas en la propia universidad, movimientos con los colegios profesionales. Es decir, que comisiones obreras irradiaban en derredor suyo alianzas y también alentaba otros movimientos de oposición al régimen. Claro, todos estos aciertos fueron indigeribles para el régimen y los ultras. Yo a veces hablaba de palomas y de halcones, que es como más o menos se dividían en Estados Unidos los demócratas de los republicanos. Aquí no había palomas, eran aves de rapiña casi todos, pero había algunos que tenían, repito, un poco más de talento, como estos que yo llamo aperturistas de, entre comillas, del régimen. Y entonces, lo cierto es que frente a ese movimiento que desarrollaron algunos, salieron los ultras, los halcones, que es una faena, había que llamarle cuervos, porque el halcón no deja de ser un animal digno, es decir, pero no digo que el cuervo no lo sea. Pero bueno, entendéis la diferencia. Entonces, claro, hubo unas sentencias del Tribunal Supremo, dejamos de ser ilícitos para pasar a ser subversivos, dirigidos por el comunismo internacional, para derrocar las instituciones del sistema y empezaron a dar unos palos para aburrir. Todos habéis oído, seguro, más de una vez, hablar del famoso proceso 1001. Hubo cientos de procesos, ninguno de la magnitud del 1001, pero algunos, yo recuerdo, a mí, de esas seis veces, tres de ellas fueron por el Tribunal de Orden Público, por asociación, reunión, manifestación, es decir, distintos procesos. Y yo me acuerdo que hicimos una asamblea en octubre de 1967 para promover una de las movilizaciones de la época que ya habíamos experimentado en Madrid en enero también del 67. Es decir, desde la periferia abandonábamos los transportes de la empresa y veníamos andando hacia el centro de Madrid. Los de la parte este, pues íbamos a ventas. Los de la parte sur, Getafe y compañía, iban hasta Legazpi. Los de la parte norte, si quedaban en otro lado. Y esas marchas, hicimos una marcha en enero del 67. Ahí tengo uno de los procesos con Camacho, nos procesaron a los dos y nos metieron 14 meses de cárcel por aquella marcha. Y luego esta otra de octubre, ahí nos procesaron a 17, entre ellos a Sartorius, estaban dirigentes, incluso varios dirigentes de los movimientos sociales de la iglesia, de un sindicato que tenían, que era AST, que se incorporó a Comisiones Obreras sin abandonar la sigla y tres o cuatro de sus dirigentes cayeron en ese proceso. Ahí me pidieron diez años, dos meses y un día. Y me condenaron a ocho. Y esto fue cinco años antes del propio proceso 1001. Luego está ese proceso que os he dicho antes del ferrol, del abazán, que también fue terrible porque además hubo muertos. A pesar de esa represión y de los cientos de procesos, de los miles de despidos, pues la lucha continuaba. Ya empezaba a haber más dificultades, obvio es decirlo. Incluso hubo una huelga emblemática que yo la cito, que fue la huelga de bandas de laminación de Charri e Indiputua, que duró seis meses, una huelga que duró seis meses entre finales de 1966 y principios de 1967. Como os decía, se había extendido también toda una movida en la universidad de oposición de profesores, pero sobre todo de estudiantes. Y al final, en el primer trimestre del 68, cerraron las facultades de Madrid, de Barcelona, de Valencia y de Sevilla. En 1969, el régimen declaró un estado de excepción. Las manifestaciones ya se reprimían a tiros. Murió un compañero, eso fue por hacer propaganda en Getafe, Patiño se llamaba, le mató la policía. En Granada hubo una manifestación de la Constitución y mataron a tres, mataron a uno en el País Vasco, en el Ferrol, como he dicho antes, mataron a dos, mataron a otro en Barcelona. Es decir, que la represión fue realmente sangrienta. Y a pesar de eso, la lucha continuó. Hubo una huelga de maestros importante en el 73, hubo una huelga en el 73, generada en Navarra. Empezaron las movilizaciones de los médicos internos y residentes también en esos tiempos. Hubo bastantes movilizaciones en el 73, 74, 75. Todo, muchísimos despidos, muchísima represión. En las elecciones del 71 hubo dudas de presentarse o no. Al final decidimos presentarnos en las elecciones sindicales del 71. Las habían retrasado dos años. Se hacían cada tres. Las últimas habían sido en el 66, tocaban en el 69 y lo que tocó en el 69 fue ese estado de excepción. Al final se hicieron en el 71, pero dijeron que solo se eligiera a la mitad de los que habría que elegir. La otra mitad estaba seguramente en la calle, pero lo cierto es porque fue un periodo realmente duro. Pero al final nos presentamos con la Unión Sindical Obrera en las elecciones de 1975, en lo que llamamos candidaturas unitarias y democráticas, y fuimos copando de nuevo espacios de representación utilizando las elecciones sindicales. Al final murió Franco en noviembre del 75 y empezó la etapa que se llamó continuismo y empezó la transición. Aquí me paro para decir algo sobre la transición. Y lo digo porque hay en muchos momentos en los últimos tiempos una serie de versiones sobre la transición, una serie de, digamos, de enjuiciamientos del periodo de la transición negativos, es decir, lo comentaré ahora a continuación, yo recuerdo declaraciones de hace tres años, si entráis en internet y ponéis el candado y Pablo Iglesias, ponéis las dos cosas, veréis la cantidad de veces que repitió Pablo Iglesias que la constitución del 78 era un candado que había que romper. Y hay una versión también despectiva sobre el llamado régimen del 78, es que poco más o menos en el periodo de la transición hicimos concesiones a los enemigos del pueblo. Y claro, yo suelo decir que no tienen ni puta idea de lo que fue la transición. Eso hay que vivirlo y una vez que lo vives o lo enjuicias con objetividad, porque hay mucho escrito, puedes hacer un juicio. Yo suelo simplificar a veces, le digo, oye, ¿qué opinas de que Franco muriera en noviembre de 1975 y no nos legalizaron hasta abril de 1977? ¿Por qué 18 meses después de muerto Franco? Y hubo que tener los muertos de Atocha en enero del 77 y hubo, en definitiva, que hacer todo lo que hicimos para conseguir al final que efectivamente legalizaran a los partidos, legalizaran al PC y nos legalizaran a nosotros. Y entonces se olvida, por ejemplo, que el continuismo, cuando muere Franco, es la imagen gráfica que trata de representar el interés que había de que hubiera un franquismo sin Franco. Había un gobierno encabezado por el carnicero de Málaga llamado Carlos Arias Navarro, le llaman el carnicero de Málaga por los muchos que mató durante el periodo de la guerra civil, los muchos que fusiló en Málaga. El tal Carlos Arias Navarro, que era el que pasó a ser jefe del gobierno una vez muerto Franco, con ministro de la gobernación Manuel Fraga y de Ibarne, otra vez Fraga y de Ibarne. Y hubo unas movilizaciones que acabaron con ese intento de franquismo sin Franco, pero tardaron unos meses. En esos meses, por ejemplo, en Madrid, en el primer trimestre del 76, cerca de 300.000 trabajadores participamos en huelga. A mí la última vez que me detuvieron fue en enero del 76, después de muerto Franco. Es decir, había luchas, pero también había represión. Militarizaron el metro, militarizaron la Renfe. Hubo en el año 76 106 millones de horas de huelga. Se contabilizaban, según el propio ministerio, en torno a 40.000 conflictos de empresa en el año 76. Hubo 11 huelgas generales entre marzo del 76 y marzo del 77 en el País Vasco. Y esa presión que se ejerció en el 76, efectivamente, acabó con el intento del franquismo sin Franco. Pero no tuvo la suficiente potencia para producir la ruptura democrática con el franquismo. ¿Qué es lo que queríamos? Una ruptura con un gobierno provisional, una asamblea constituyente. Eso no se dio. Pero no se dio porque no se pudo. Pero se influyó incluso para que se pusieran de acuerdo las fuerzas de la oposición que estaban en la plataforma de convergencia democrática, encabezada por el Partido Socialista y la Junta Democrática de España, encabezada por el Partido Comunista. Yo estuve representando a comisiones obreras en la comisión permanente de la Junta Democrática de España en aquel periodo. Y al final eso se terminó creando lo que se llamó la Plata Junta. En el año, repito, 76, hubo la matanza de Vitoria, donde una asamblea en una iglesia de cientos de trabajadores fue disuelta por la policía y mató a cinco e hirió a más de cien con Fragri Barrede, ministro de la Gobernación, diciendo que la calle es mía. Esto ya es más reciente, aunque todos sois muy jóvenes y no lo habéis vivido, pero esto ya hay muchos que lo recuerdan. Y lo cierto es que al final, efectivamente, cayó el gobierno de Arias Navarro y entró Suárez. Y de alguna manera con Suárez empezó lo que podríamos llamar, o lo yo le llamo, la Transición Real. Y decía antes que se olvida la relación de fuerzas y se olvida también cómo estaba la sociedad española. A finales del año 76 creamos la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, UGT, Unión Sindical Obrera y Nosotros. Era una primera vez un intento de unidad que duró muy poco tiempo, pero sirvió para que convocáramos una huelga en noviembre del 76. Y esa huelga tenía un doble filo, el de las reivindicaciones en su contenido, como siempre, pero una intencionalidad que influyera en lo que era la posición de la oposición política y de nosotros, en la toma de posición, a su vez, de la reforma política de Suárez. Suárez hizo una reforma política que significaba, de alguna manera, el fin de muchas instituciones franquistas. Muchos franquistas dijeron que era su suicidio. Hizo un referéndum y se planteó la abstención. Y nosotros quisimos acompañar aquello, no como motivo fundamental, pero sí como motivo añadido al reivindicativo de noviembre del 76 con la huelga. Y, amigos, el pueblo español, pese a la posición que decíamos abstención, pues votó el 76% y de los que votaron, el 91% votó sí a la reforma política de Suárez. Finales del 76. Y donde más se votó fue en Cataluña. Curioso. Luego ver cómo han ido evolucionando las cosas. Y yo digo siempre que ese proceso que tuvo momentos sangrientos, y he citado el de Vitoria, he citado el de Atocha, no fue fácil, pero en general sirvió para que al final, con la Constitución del 78, hubiera una ruptura democrática con el entramado institucional del franquismo. Y yo en eso digo que hay que sentirse orgullosos. Y frente a los del candado de la Constitución, escribí un artículo hace no mucho tiempo, justamente posterior a esas declaraciones, en donde les contaba qué nos pasaba a la gente de mi generación. Íbamos al colegio municipal y nos hacían cantar el cara al sol con el barro en alto mientras se izaba bandera. Y cuando pasamos de la primaria a la secundaria obligatoria, yo no pasé porque empecé a trabajar a los 12 años, pero los que pasaban, tanto a la secundaria, que podríamos llamar hoy incluso a la universidad, les daban una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional y otra que era de religión, junto con la de Educación Física, les llamaban las Tres Marías, que era para adoctrinarnos en el pensamiento del nacional sindicalismo y de las excelencias del caudismo y un largo etcétera. Y cuando te ponías a trabajar, efectivamente, te encuadraban obligatoriamente en un sindicato que no era. Y si ejercías derechos sindicales, te metían en la cárcel o te echaban a la calle. Eso sí que era un candado. Y ese candado le rompe la constitución del 78. Y esto hay que recordarlo de vez en cuando, aunque ahora afortunadamente ha habido un cambio de posición, ahora se va con la constitución en la mano, como si fuera el santo grial, cosa que no me parece mal, porque de arrepentidos, pues en fin, siempre hay que estar satisfechos y van en la buena dirección, lo digo en serio, pero ojo con los juicios que se han hecho. Nosotros queríamos que una vez alcanzadas las libertades hubiera un congreso constituyente donde los trabajadores decidieramos el sindicato que queríamos. Eso se frustró porque había mucho recelo a que nos hiciéramos con el santo y la limosna comisiones obreras. En España hubo mucho miedo, tanto por supuesto de los reformistas del régimen como un sector de la oposición democrática, a que se produjera una situación en el terreno sindical similar a la de Portugal, donde efectivamente la intersindical, después de la revolución de los claveles del 74, se hizo con la hegemonía sindical. Y había miedo a que pasara como en Italia, después de la segunda guerra mundial, donde la hegemonía de la izquierda la ejerciera el partido comunista. En Italia la hizo el partido comunista italiano. Luego todo ha ido como ayuda. Y como había esos miedos, pues a UGT la autorizaron a que hiciera su congreso. Yo representé a comisiones obreras en el congreso de UGT en el interior, autorizado por Frager y Barne, que se hizo en un restaurante de la zona de Cuatro Caminos y teníamos nosotros gente en la cárcel, que además lo dije, precisamente en la intervención que hice en ese congreso. Y a nosotros se nos discriminó cuando pedimos hacer una asamblea. Y tuvimos que hacer la asamblea de Barcelona, famosa asamblea de Barcelona, que la hicimos con medidas de prevención ante detenciones. En la foto que sale de la asamblea de Barcelona no estamos ni Sartorio ni yo, porque fuimos a la reunión por la tarde, porque por la mañana o fuimos a otro sitio o varios, por si había detenciones, para que hubiera continuidad, que era la práctica que seguíamos en las manifestaciones y acciones en la dictadura. Es decir, había una discriminación absolutamente interesada para favorecer a otros. Ya tengo que ir mucho más deprisa. Al final nos legalizan en abril del 78, en el 78, digo en el 77, en el 78 hicimos el primer congreso, se hicieron las primeras elecciones sindicales en democracia, las ganamos con diferencia y eso que no se contabilizaron miles de delegados, porque la idea de ir a esas elecciones con la sigla no era para nosotros lo fundamental. Pero en fin, es otra historia simpática sobre los consejos obreros, a imitación de los italianos, tenemos una cierta verza con aquello de los consejos obreros y cómo había que representar en las elecciones y no nos preocupaba tanto el que apareciera la sigla detrás. Fue el periodo de los grandes pactos, los pactos de la Moncloa, no tengo tiempo de extenderme sobre ello. Luego un pacto que hicieron la UGT y la COE a nuestras espaldas, el acuerdo básico interconfederal del 79, para de alguna manera configurar uno de los títulos del Estatuto de los Trabajadores, hubo otro acuerdo en donde sí participamos en su negociación, pero no salimos, el acuerdo marco interconfederal de finales del 79 y principios del 80. Nosotros creo que sobrevaloramos nuestras propias fuerzas e hicimos un juicio excesivamente severo de aquel acuerdo marco interconfederal. Lo digo porque creo que hay que ver también en las cosas que quizá no acertábamos, porque en aquel acuerdo marco había una banda salarial del 13 al 16%, que de alguna manera resolvía el poder adquisitivo, no es que lo mejorara, pero lo podía neutralizar. Había una bajada de la jornada de trabajo, pero lo rechazamos porque había una serie de capítulos que tenían que ver con el absentismo y con la productividad, y sobre todo porque teníamos una carga ideológica muy profunda y una reserva muy profunda a lo que consideramos que eran los pactos sociales. Pensamos que el pacto social europeo había sido algo por mediante el cual, a base de una serie de concesiones de menor cuantía, el movimiento obrero y la izquierda había de alguna manera validado el sistema capitalista. Y nosotros, fervientes anticapitalistas, pues estábamos en contra de los pactos sociales. Y medíamos los pactos, si eran sociales o no eran sociales, dependiendo de que estuviéramos o no estuviéramos nosotros. Hablo muy en serio. Es decir, defendimos los acuerdos de la Moncloa a pesar de algunas reservas, y creo que fue un acierto. Participamos en un acuerdo interconfederal en el año 83 y participamos sobre todo en el año 81 en el Acuerdo Nacional de Empleo, hablo de los grandes pactos de la transición, porque había habido un intento de golpe de Estado, la democracia estaba realmente en riesgo, nosotros en eso hemos sido muy responsables, la salvaguarda de la democracia nos parecía en todo caso esencial, y se hizo un acuerdo, el acuerdo nacional de empleo, que no era precisamente una joya, porque entre otras cosas suponía aceptar pérdida neta de dos puntos de poder adquisitivo en salarios y pensiones, a cambio de un posible incremento en 350.000 los puestos de trabajo, cosa que era difícil luego que se tradujera en la práctica. Pero lo cierto es que todo esto nos hizo en algún momento sobrevalorar nuestras fuerzas, quisimos, y lo dijimos así en un Consejo Confederal que hicimos en diciembre de 1979, que vaciaríamos el Acuerdo Marco Interconfederal en las fábricas, no, la verdad es que no lo vaciamos, y tuvimos un periodo realmente difícil, pero en fin, aquello se transitó, y al final, como tampoco fue muy acertada la posición de UGT, al final terminaron también tarifando con los gobiernos de la época, y empezó un periodo de unidad-acción, que dura hasta nuestros días, cosa que es, desde mi punto de vista, altamente positivo. Creo que en ese periodo de 1986 hasta el 94, realmente quien hacía oposición al gobierno éramos los sindicatos, la patronal, perdón, el Partido Popular no sabía si iba o venía, estaba en un periodo realmente curioso de inoperancia, sobre todo en la época de Hernández Mancha, etc., y nosotros le hicimos la huelga del 85, comisiones obreras, contra una reforma que hicieron la pensión, la hicimos en solitario, después hicimos conjuntamente con UGT la famosa huelga del 88, hicimos la del 92, la del 94, fue un periodo de grandes movilizaciones, que por cierto, cuando dicen que los sindicatos solo nos preocupamos de los trabajadores de la industria con empleo fijo, catapún chinchín, bueno, pues, la huelga de 1965 fue contra un recorte que había en las pensiones, que se elevó de dos a ocho años el periodo de cómputo para, de alguna manera, determinar el cálculo de la base reguladora, que sería más o menos discutible si fue justo o no fue justo, pero lo cierto es que en el contexto de la época era necesaria una movilización para poner freno a reformas en un tema para nosotros fundamental, que era el sistema de pensiones, y la del 88 tuvo como un leitmotiv fundamental la lucha contra el plan de inserción laboral de los jóvenes, que planteó el gobierno, que en el fondo era potenciar la precariedad en la contratación, en este caso, fundamentalmente, de los jóvenes. Y la del 92 fue contra la reforma del sistema de prestaciones por desempleo, y ahí estuvimos, en la del 94 contra la reforma laboral, es decir, que hemos hecho toda una serie de movilizaciones defendiendo a la parte de los trabajadores que estaban en peor situación, no estábamos defendiendo a los activos con empleo del sector industrial, que también, por supuesto, había que defenderlos. Es decir, en el 94, de alguna manera, toda esa oposición, en demanda de un giro social, que tuvo momentos realmente cumbres, como fue la huelga del 88, al final, en el 94, hubo una inflexión. Es decir, porque esa demanda de giro social se vio que no cuajaba en los términos que nosotros pretendíamos, había un evidente retroceso de la tutela del Estado en la determinación de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores, y era necesario potenciar mucho más el diálogo social. Y, efectivamente, así se hizo, tanto por parte de UGT como nosotros, y eso determinó, a su vez, nuestra participación, creo que positiva, en el desarrollo del Pacto de Toledo sobre las pensiones, nuestra participación en los pactos, en los acuerdos interconfederales de 1996 y 1997. Hubo luego una huelga en 2010 contra otra reforma, en este caso, del gobierno de Aznar, sobre el sistema de prestaciones de desempleo, que se echó para atrás. Luego vino la crisis, el giro del anterior gobierno, con reformas laborales como la que se hizo en 2010, llegó el Partido Popular y su política, que qué voy a decir que no sepáis, una involución en una serie de terrenos, terrenos, la ley mordaza famosa, pues es una ley que afecta a la libertad de manifestación, que afecta a la libertad de expresión. Hubo una intervención judicial muy potente en distintos momentos sobre los piquetes y, en definitiva, sobre recortes en el ejercicio del derecho de huelga. Es decir, el objetivo, esto lo hemos hablado muchísimas veces en lo reciente, lo habréis oído, es que, en definitiva, el gobierno del PP ha pretendido, de alguna manera, un cierto cambio del modelo social. Es decir, una potenciación más de lo privado en todos los sentidos, desde el sistema de pensiones, del sistema sanitario, del sistema educativo. Y, obviamente, nosotros somos una barrera, un freno a determinados cambios en sentido negativo. Y, por eso, ha habido una campaña antisindical muy potente de descrédito hacia los sindicatos, muy interesada, muy injusta, que a veces ha ido acompañada de errores, por nuestra parte, de alguna iniciativa nada certera. Y, quizá, en un determinado periodo, a lo mejor nos ha faltado un poco de garra reivindicativa. Porque, sobre todo, hasta 2007, hasta que empezó la crisis, bueno, pues no había, digamos, excesivos recortes en ninguna dirección y, probablemente, ha habido un sector que, cuando vino la crisis, nos ha asociado a las instituciones políticas que han tenido la responsabilidad directa de esta serie de recortes. Pero lo cierto es que también en este periodo nos hemos movilizado, en 2010, en 2012, nada menos que dos huelgas, las dos, con motivo de reformas laborales e, incluso, con motivo también de reformas en el sistema de pensiones. Y, por comentar algo de actualidad, perdonad si me estoy extendiendo un poco más de lo conveniente, yo ahora les digo a todos que no vamos a hacer conjeturas sobre la gobernabilidad. Creo que hay una demanda de participación en el gobierno que ejerce Podemos sobre el Partido Socialista. A mí me parece, personalmente, acertada la posición del gobierno socialista, del gobierno del PSOE, de intentar gobernar en solitario con acuerdos, un poco a la portuguesa. Yo creo que algunos tratan de aliviar su fracaso en las elecciones obteniendo alguna cartera ministerial, pero lo cierto es que hay una cierta incertidumbre en cuanto a las dependencias para la gobernabilidad y en cuanto a los resultados de esa gobernabilidad en lo que a nosotros nos afecta. Vamos a ver qué pasa el domingo 26. El mapa puede ser que cambie, sobre todo a nivel de comunidades autónomas, en algunas. No sé cuánto. Ayer hubo una encuesta que daba unos resultados bastante optimistas para el Partido Socialista. Vamos a ver, porque a mí a veces los números no me encajan, porque la suma de los votos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox en estas últimas elecciones da en Madrid, por ejemplo, 400.000 votos más a la derecha que a la izquierda. Pero claro, como luego, sobre todo a nivel municipal, ya se presentan seis y hay unos cruces transversales, pues vete a saber cuál va a ser el resultado. Pero, y eso tiene que ver efectivamente a efectos de la gobernabilidad, porque no sería lo mismo que la mayoría de las comunidades autónomas tuvieran una cierta afinidad con el gobierno central que estuvieran en la oposición. Pero bueno, todo esto, yo lo cito, porque tenemos una zona de incertidumbre, pero nosotros, dentro de esa zona, vamos a tener que seguir erre que erre con el tema de las pensiones, con el tema de la contrarreforma laboral, en decir, por un cambio, dentro de ella el de la negociación colectiva, dentro de ella el de la contratación. Es decir, que en el corto plazo vamos a tener que seguir ejerciendo una presión y yo cito aquí una cosa que llamo cuidar la autonomía, porque puede ser que siguiendo una vieja tradición de los partidos políticos, que han tenido una cierta tradición de que, digamos, la dirección de la política general era de los partidos, y luego la ejecución de determinada materia era cosa nuestra, pero como si fuéramos los costaleros de las movidas políticas y pueden que nos hagan guiños y pueden ser que sean guiños engañosos, es decir, que vamos a tener que ponernos muy firmes en la dirección y luego decir los retos de futuro. ¿Qué os voy a decir? Pues los retos de futuro van a depender una vez más de la cantidad y de la calidad del empleo, que es donde tenemos que fijar, como hicimos en otra época, hay que fijar objetivos que no son los claros, fijar las prioridades, buscar las alianzas y buscar efectivamente algún tipo de resultados. La defensa del estado de bienestar, el estado de bienestar, el sistema público de protección social, a diferencia de lo que pensábamos en otra época de los pactos sociales, socialdemócratas, etcétera, etcétera, el estado de bienestar europeo, que solo existe en Europa, es una conquista de civilización, es lo más importante desde mi punto de vista que ha hecho la humanidad como colectivo desde el tiempo de los fenicios y entonces a mí me parece que eso tiene que estar en el frontispicio de todo lo que hagamos y eso va ligado efectivamente a la necesidad de fortalecer la negociación colectiva y digo fortalecer que parece una frase hecha, a mí a veces me duele que se hacen convenios colectivos y se firma pero yo no sé si los trabajadores se enteran que se ha hecho ese convenio colectivo y se ha firmado los trabajadores afectados por el sector me figuro que en unos casos sí, en otros menos pero eso hay que hacer un esfuerzo un esfuerzo por efectivamente por mejorar la relación con los trabajadores y un reto fundamental que sé que ya estamos en él es todo el reto de la revolución tecnológica eso va a cambiar el tipo de trabajo el tipo de profesiones va a afectar a la formación va a afectar a muchas cosas lo tenemos que seguir y seguirlo teniendo también otro frontispicio es la necesidad de un sindicalismo supranacional el capitalismo es el que ha entendido el marxismo y al final se han unido capitalistas de todo el mundo unidos y entonces aunque están unidos y desunidos pero lo cierto es que han creado todo eso que llamamos la globalización o la mundialización de los mercados que es irreversible y nosotros todavía estamos con la parcelita incluso a nivel interno pues cada vez a veces más fragmentados y luego una cosa que yo no me queda más remedio que decir yo que llevo como veis en esto mucho tiempo y siempre ligado a la política siempre he estado pero me he hecho muy desconfiado muy desconfiado y en una época he tenido mi partido de referencia y lo perdí hace ya mucho tiempo y no he tenido alternativa a pesar de que sigo afiliado y por eso le digo a las nuevas generaciones que ante la desconfianza que a veces genera la política y genera los partidos para guiarse en todo lo que tenemos que hacer es necesario tener claro cinco o seis cosas cinco o seis valores si tenemos claro lo que es el valor de la igualdad si tenemos claro cuál es el valor de la solidaridad si tenemos claro cuál es el valor de la justicia el valor de la libertad el valor del propio internacionalismo tenemos claro casi todo y entonces aunque me quedo aquí y me queda una parte que a lo mejor en las charlas me permite volver a ella os quiero decir que creo que hemos sido un factor muy importante en la lucha por las libertades en España hemos sido un factor que ha colaborado mucho en el periodo de la configuración en el periodo democrático en la defensa de la propia democracia en el sentido de responsabilidad frente al empleo hemos practicado eso que eufemísticamente se llama moderación salarial nunca lo valoramos nosotros mismos pero hemos subordinado al tema del empleo muchísimas cosas y hemos contribuido creo que mucho lo digo sinceramente a que este país sea otro no ya del que yo conocí y yo viví en mi juventud y no solo en mi juventud que cuando Franco murió yo ya tenía 43 años que no era ningún chaval hemos hecho repito una contribución esencial a que este país sea otro es lo que tenía al final iba a dar datos no los doy por razones de tiempo pero lo cierto es que nos tenemos que sentir desde mi punto de vista bastante orgullosos de lo que ha sido nuestro papel en la historia de nuestro país en el último más del último medio siglo y ya vale los que nos movilizamos éramos pocos estos a veces cuando cuentas las cosas que se hacían incluso la dimensión de algunas de las movilizaciones que se hicieron en la época que fueron importantes pero lo cierto es que frente a la dictadura nos movilizamos una minoría que fue creciendo pero minoría es decir tampoco podemos hablar de heroicidad ya os he contado lo del referéndum de 1976 y como votó el pueblo español en aquel entonces la reforma política de Suárez conclusión ese otro mundo distinto hacía que los que estábamos comprometidos arriesgabas más porque tenías de alguna manera más motivos para arriesgar el otro día me hicieron esta misma pregunta en una entrevista y yo les decía que las aristas de los problemas sociales eran mucho más agudas en aquella época que en esta eso está mucho actualmente pese a la precariedad pese al desempleo juvenil pese a todas las agresiones que se nos hacen y algunos retrocesos lo cierto es que digamos el nivel alcanzado de un cierto bienestar social pues no es comparable con el que se tenía en mi época y eso también es un factor que sin ninguna duda en los convenios nos movilizamos e influye entonces yo ahora veo que comisiones obreras ha ido poquito a poco en la medida que ha ido influyendo en el propio cambio de la sociedad ha ido cambiando y no digo no lo digo en sentido negativo pero claro entre los 179 millones de huelga de hora de huelga que hicimos en 1979 y las que hacemos ahora cada año pues hay una diferencia notable bastante notable pero es que la situación del 79 o la del 76 o la del 78 no es equiparable a la que es en la actualidad yo creo que comisiones obreras tiene de alguna manera que acertar a organizarse para llegar más a una población trabajadora a un mundo del trabajo que es más heterogéneo con unas mentalidades distintas a las de nuestra época donde el propio sistema productivo las mismas formas de organización del trabajo influían en el sentido de clase en el sentido colectivo eso está mucho más diluido la clase obrera tradicional ha ido reduciéndose gente que se identifique como clase veréis que poco y si a uno se identifica se identifica como clase media que bueno pues no deja de ser una visión relativamente optimista pero que refleja que él siente que tiene un cierto bienestar entonces comisiones tiene que ver como en sus propias formas de organización llega más de lo que llega tenemos un segmento amplísimo sobre todo en gente joven y sobre todo en empresas pequeñas que no llegamos que no llegamos y ese es uno de los esfuerzos enormes que hay que hacer ligado a las cosas que decía antes y de vez en cuando enseñan los dientes de vez en cuando enseñan los dientes yo estaba esperanzado hace poco porque me parecía que los íbamos a enseñar porque así entre nosotros nos han estado tomando ligeramente el pelo en los últimos en los últimos tiempos porque hemos estado esperanzados en que de una manera u otra determinadas reivindicaciones ante el Ministerio de Empleo salieran adelante y la verdad es que no han salido la reforma laboral comprometida pues está ahora en una propuesta de un nuevo estatuto de los trabajadores que bueno que no es mala idea lo que pretendíamos sobre el sistema de pensiones y ahí tenemos a Carlos Bravo que os puede ilustrar también muchísimo mejor que yo bueno es decir ha habido en este último periodo un poco debido también a las circunstancias más espectacular que realidades y no digo ya en el periodo inmediatamente anterior que de vez en cuando nos pedían que nos hicieramos una foto pero no nos daban mucho más conclusión hay que acertar a ver cómo conectamos con más gente y mejor hay que como digo enseñar los dientes de vez en cuando y sobre todo eso no lo repito tener claro los cinco o seis objetivos básicos a los que se tiene que subordinar casi todo porque a veces tengo también la impresión que en comisiones obreras el espectro de lo que abarcamos es inmenso pero la capacidad de apriete está en proporción inversa al universo que abarcamos y a lo mejor hay que abarcar menos universo y apretar más dentro del universo que abarcamos creo que se me entiende hombre pues te cuento una anécdota perdonad que de vez en cuando cuente cosas que forman parte de la realidad en el año 2007 recibió una carta del embajador francés la ley y decía que el presidente de la república había decidido concederme el título de caballero de la orden nacional de la legión de honor yo creí que era una gamberrada hablando absolutamente en serio me fui a ver a Fidalgo y le dije oye mira lo que acabo de recibir y le dije oye es que eso es muy importante pero santo de que yo estaba sorprendidísimo bueno averigüé y me enteré de que efectivamente la embajada se había estado interesando sobre mi biografía había hablado con un par de compañeros al menos entre ellos Javier Doz pero a mi no me habían dicho nada y resulta que no era una broma que era cierto y efectivamente yo sé que se la dieron a comisiones obreras y a mi me utilizaron bueno pues quizá porque con la cantidad de quinquenios que os contaba antes que llevo encima pues a lo mejor era de alguna manera el que parecería más idóneo para representar esa esa concesión a comisiones obreras porque hay que decir que la legión de honor sindicalmente en España solo la tenemos Nicolás Redondo y yo se la dan más a artistas se la dan a otra serie de gentes pero a sindicalistas a poco y entonces bueno hicieron un acto muy bonito ahí en la residencia del embajador y efectivamente soy caballero legionario lo que pasa pero de la legión de honor y tengo otra es que tengo otra también muy bonita esa me la dieron en el 97 tengo la medalla de oro de mérito en el trabajo y esa me parece más merecida repito por los años que llevo trabajando ininterrumpidamente ininterrumpidamente salvo los cuatro aquellos de Carabanchel y compañía y eso es lo que puedo contar de esa medalla pero insisto y subrayo es un reconocimiento al sindicato y el reconocimiento por cierto en la medalla y luego me dieron una cosa que tengo colgada allí en mi casa en la pared decía por el papel jugado justamente en la transición política a la democracia en España ese es el motivo por el que la justifican la concesión más preguntas que había por ahí yo te voy a decir hace cuando me expulsaron junto a otros del PC yo sigo diciéndolo y yo me sigo sintiendo eurocomunista entramos como colectivo en el partido socialista pero yo nunca me ha oído nadie decir que soy socialista o socialdemócrata pero en fin es una cuestión muy personal porque mi partido era el PC de Carrillo y lo sigue siendo pero claro en el pasado una cosa ya desaparecida e irreversible es decir eso fue un trauma es un trauma porque de alguna manera el papel del PC en comisiones es fundamental yo no lo he querido aquí insistir en ello pero es central porque durante un tiempo en que nos desarrollamos y nos extendíamos la articulación con muchos sitios era a través de la estructura que tenía clandestina el propio PC eso es que decirlo en honor de la verdad no era el único he hablado de los movimientos sociales de la iglesia y he hablado de otros movimientos y fuerzas políticas el MC Liga Comunista Revolucionaria había otra serie de fuerzas que también participaban en comisiones obreras pero de alguna manera el impulso sobre todo en la parte inicial que ha sido también motivo de controversia porque unos decían yo he oído a gente el significado del sindicato decir que de alguna manera el Partido Comunista se apropia de aquellas comisiones obreras no por favor el Partido Comunista las impulsa a fondo y además es que lo he vivido no es que me lo han contado y entonces me acuerdo y lo he citado antes cuando Marcelino que estaba metido hasta las cachas en la dirección del PC yo entré en el 63 pero Marcelino no estaba desde antes entonces era la consigna del propio PC el fomentar comisiones obreras y entonces claro entonces no se discutía ni siquiera en la opinión externa el que hubiera esa compatibilidad entre ser dirigente del sindicato y ser dirigente del PC yo soy una persona que hace poco me hicieron un homenaje en Castilla y León porque fui lo que llamaban un diputado unero no diputado sino candidato por Valladolid que yo no tenía nada que ver y el partido me mandó a Valladolid de cabeza de lista en las elecciones del 77 y del 79 y a partir de ahí muchas amistades muchos cariños y los seguimos manteniendo y entonces pues el que yo fuera secretario de organización del sindicato y candidato del PC lo digo como ejemplo no había ningún problema como la UGT estaban de diputados pues Saraciba Nicolás Redondo etcétera etcétera pero claro llega un momento de la crisis comunista la crisis comunista que es una crisis de dimensión internacional pero que aquí tiene unas características muy simulares muy agudas muy graves con muchos enfrentamientos a nivel interno con distintas corrientes y entonces en un momento determinado yo os he contado por ejemplo os he contado lo del estatuto de los trabajadores no os he contado otra movida que creó mucha tensión que fue la movida de que quisimos hacer una huelga general contra el estatuto de los trabajadores en 1979 y pedimos hicimos una concentración en la casa de campo de decenas de miles en el 79 para convocar una huelga general y en intermedio tuvimos una discusión la dirección de comisiones con la dirección del PC que éramos todos de la dirección del PC también sobre la oportunidad de esa huelga por el tema de la involución política y entonces al final se llevó a la conclusión de que aquello era un riesgo grande es decir estábamos en una situación de inestabilidad pero fue traumático yo personalmente en el Consejo Confederal recuerdo que me dirigí a los compañeros con anterioridad a ese 14 de octubre de los 79 para hablarles de Sota caballo rey la Sota era un movimiento inicial el caballo era el salto a esa gran concentración y el rey era la huelga pero nos quedamos sin rey y eso fue muy traumático también a nivel interior creó tensión el tema del estatuto creó tensión el que al final yo creo que sinceramente no pienso así creo que había algo de razón porque luego vino el 23F y demostró que no era un fantasma porque se insistía en que se sacaba el temor del golpismo y joder que el temor del tonil cuando entró Tejero no veáis alguno lo que corrieron y entonces no pero normal entonces todo eso fue una acumulación que al final determina que introducimos ya en el año 61 me parece que fue en los estatutos en un congreso no me acuerdo el año exacto una modificación que sigue viva mediante la cual no era compatible el asumir un puesto en la dirección del sindicato a nivel de secretario general o en una federación o en un territorio y por supuesto a nivel de secretariado con tener una responsabilidad en una institución política eso ya es incompatible estatutariamente cosa que no existía antes y eso claro va produciendo por una serie de hechos una cierta divisoria la crisis comunista se agudiza poco a poco se entra en una etapa cuando llega Anguita yo me acuerdo los enfrentamientos con Antonio Guterres ya como secretario general aún en otro día he leído unas declaraciones de Anguita es que la hostia es que es una cosa así he leído hace tres días unas declaraciones que ha hecho en las que vuelve a meterse con los sindicatos diciendo el sonoro silencio en que están los sindicatos en España más o menos textualmente la he leído hace tres días en relación a un debate de no se sabe qué y me lo han pasado entonces ahí hubo bastante enfrentamiento en un momento determinado porque había incluso pues una cierta incomprensión porque los partidos eso lo digo con conocimiento de causa sí tiene una tendencia a que seamos lo que llamamos los costaleros de sus iniciativas es decir que ellos dirigen y tú ejecutas una serie de cosas y está concebido como una jerarquía y entonces acabo esa acumulación de tensiones las rupturas que se conlleva tanto a nivel de estructura de partido como en el propio sindicato yo he encabezado dos veces en dos sucesivos congresos una lista frente a la lista de Camacho fíjate que no hemos hecho todos juntos y de que la relación que yo he tenido con Camacho bueno yo le hablé de usted los diez primeros años que nos conocimos era para mí el maestro era para mí todo y empezamos a cutearnos en la cárcel pero le conocía desde 1957 y entramos juntos en la cárcel en el 67 es decir que es así que para mí Marcelino era todo y sin embargo llega un momento en que empezamos a disentir profundamente por todas estas cosas es decir no pensábamos lo mismo sobre la crítica del partido a la invasión de Checolovacia que era una no pensábamos lo mismo sobre el estatuto o sobre el acuerdo marco interconfederal o sobre la huelga del 79 y todo eso va generando muchas tensiones internas que ha vivido el sindicato muchas muchas pérdidas de cuadros muchas pérdidas de tiempo muchas pérdidas de energía pero bueno que forma parte de la vida misma entonces conclusión hemos vivido todo ello con mucho trauma pero a estas alturas yo hace ya años que vengo diciendo que quizá hay pocos sindicatos con mayor autonomía que comisiones obreras no hablo de España hablo de Europa porque siempre ha habido una cierta vinculación el modelo socialdemócrata por el que pelearon en el 79 tanto el PSOE como la propia UGT con su estrategia de diferenciación era un modelo que tendía a la hegemonía de la socialdemocracia en la izquierda y a la hegemonía de la socialdemocracia en el movimiento sindical poco pensando en Suecia pensando en fin en centro Europa eso se peleó aquí en el 79 y no lo consiguieron y repito el proceso ha sido de una autonomía muy potente y yo ahora soy una ultranza defensor de esa autonomía y lo único que a veces planteo es si el sindicato a mí esto que hacemos hoy por eso vengo con gusto a mí me hacéis un favor no os lo hago yo a vosotros somos capaces de generar autónomamente un tipo de pensamiento que nos permita tener una cierta noción de modelo de sociedad de proyecto de futuro de que sociedad queremos es decir porque sigo creyendo que tenemos que seguir siendo un sindicato con vocación anticapitalista tenemos que seguir siendo un sindicato con vocación transformadora sin gran mucha gran dilocuencia pero no perdiendo eso un cierto ideario en perspectiva de futuro un ideario de clase porque sigo convencido de que el capitalismo como sistema socioeconómico deja mucho que desear pero no ¿por qué lo digo? porque yo creo que sigo creyendo que hay una serie de referencias que es lo que nos distingue a unos de otros hablo desde el punto de vista político y yo creo por ejemplo que un elemento central de diferenciación es la igualdad para mí digamos la divisoria más nítida de lo que podría ser derecha e izquierda está en relación a la igualdad no porque desde el punto de vista formal o declarativo la derecha no hable de igualdad sino porque en el orden práctico el sistema genera o no genera igualdad y para mí es un elemento decisivo para enjuiciar el propio sistema es decir cuando nos dan la estadística de cómo está concentrada la riqueza en el mundo cuando nos dan la estadística de cómo están los niveles de igualdad y de desigualdad en el mundo dependiendo de los países tú vas viendo que todo eso está asociado de alguna manera a un modelo a un modelo no sólo económico por supuesto sino incluso a un modelo político o a una concepción y entonces llegas a la conclusión de que para una cierta plenitud no digo completa que nunca lo será porque las aspiraciones humanas afortunadamente siempre irán a más pero para una mayor igualdad y no hablo sólo de materia económica sino hablo en general en las digamos igualdad de derechos igualdad de acceso a toda una serie de bienes a una serie de servicios eso es de alguna manera incompatible con un modelo que lo que genera es fundamentalmente una dinámica donde lo prioritario es digamos la obtención de beneficios lo prioritario es la acumulación no la distribución o la redistribución entonces y todo eso repercute en los derechos humanos repercute en los derechos laborales cuando aquí en la época más reciente en el tratamiento de la crisis se introduce en una serie de modificaciones que las hemos citado son muy conocidas dicen no fotografíes a los policías si en una manifestación reprimen o no digas determinadas cosas esa ley que han llamado ley mordaza o cuando hay una modificación que por cierto la hizo el partido socialista creo que es el artículo 315 en relación al tema de los piquetes de las huelgas que al final al final yo he vivido recientemente algo insólito y es que a los trabajadores de Airbus de Getafe el año pasado o el antipasado la petición fiscal que les han hecho hace dos años en España era la misma que me hicieron a mí hace 40 años con motivo en la asamblea que hicimos para la manifestación en octubre en plena dictadura franquista es decir claro eso al final lo ha fructificado desde el punto de vista de la jurisdicción en fin se ha de alguna manera sobreseído o se ha sobrepasado pero da idea de que el sistema en ese afán digamos de una acumulación o de una manera de entender la distribución pues va recortando derechos va recortando libertades y va recortándolo en favor de otros esos ¿quién son? los del sistema entonces yo no sé si te doy una explicación científica pero me parece clarísimo que hay una cierta incompatibilidad entre capitalismo y democracia hay una cierta incompatibilidad entre capitalismo y desarrollo de es decir de derechos humanos de desarrollo integral de la persona y de las sociedades y lo único que si tengo la preocupación es que los ensayos que se han hecho en otra etapa para intentar superar eso han terminado en fracaso porque desde luego hay que reconocerlo la experiencia de los países del este o incluso la experiencia de un país como el actual que es China que tiene un gobierno por un partido comunista digamos que deja bastante que desea desde el punto de vista de los derechos humanos muchísimo que desea y yo la concepción que tengo de lo que tendría que ser eso la izquierda y la sociedad socialista desde luego es una sociedad de derechos es una sociedad de libertades y eso lamentablemente a veces parece que resulta incompatible con una sociedad superadora del sistema capitalista es decir todavía no tenemos claro cuál es el modelo alternativo pero si tenemos claro que el actual no nos vale un terreno desde luego no es exactamente sindical pero su intervención me lo permite yo he sido muy amigo de Gallego recuerdo mis conversaciones con él cuando estábamos en plena crisis para que participara con nosotros en el congreso en que nos enfrentamos a Gerardo Iglesias lo perdimos por el 49 frente al 51 y yo le pedía a Ignacio Gallego que me llevaba bien con él que nos echara una mano porque él tenía influencia sobre un grupo que había en Andalucía precisamente que creo que se llamaba Frente Leninista donde no sé si estaba el propio Anguita que en el congreso aquel que éramos mil delegados tenía menos de que 20 que si se hubieran decantado de nuestro lado hubiéramos ganado y no ganamos y Gallego me dijo que no le diéramos vueltas que aquello no tenía arreglo me dio una versión yo creo que muy personal suya es decir más o menos que había una intervención externa y que esa intervención externa era para que para que ganara Gerardo Iglesias y no Carrillo no era Carrillo que se presentaba como candidato a ese congreso pero lo cito porque como estaba en el ejecutivo con Ignacio con Ignacio Gallego incluso yo le conocí en París en uno de esos viajes clandestinos que se hicieron en tiempos de Franco y repito teníamos muy buena relación personal lo que voy a decir es lo que creo que es verdad y sin herir ninguna susceptibilidad en plena crisis del PC se configuran tres corrientes una que se llamó de los renovadores otra que tildábamos de los prosoviéticos y otra que era los eurocomunistas por decirlo de alguna manera en donde estamos otros nosotros quizás prestamos mucha más atención al fenómeno de los renovadores y quizás nos equivocamos porque quizás no medimos suficientemente bien la influencia que tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética sobre un fragmento importante del propio PC yo voy a contar aquí algo que no está escrito en ningún sitio que era personalmente desde el punto de vista suelo utilizar la palabra sentimental por utilizar una palabra bueno un poco neutra pero yo he sido siempre muy amigo de la Unión Soviética pero de siempre de la época incluso que quería que los comunistas tenían rabo pero me gustaba la música si es verdad me gustaba la música de los músicos de Rusia de escritores rusos tenía una cierta simpatía y eso debió de inducir a la idea de que yo era susceptible de colocarme del lado de gallego en la configuración del Partido Comunista de los pueblos de España entonces fui invitado dos veces a comer por el representante del Partido Comunista de la Unión Soviética en España un tal astajo que me llevó dos veces a un restaurante alemán que hay cerca del Tribunal Constitucional para convencerme que como auténtico comunista me sumara a la iniciativa de Ignacio Gallego que estaba en marcha para la creación del Partido Comunista de los pueblos de España no lo hice es odio que no lo hice pero lo que trato de ir a parar es que en la crisis del PC tuvo muchísima importancia el papel que jugó el Partido Comunista de la Unión Soviética muchísima importancia y lo tenían teorizado era necesario que nosotros perdiéramos aquel congreso y lo ganara Gerardo porque la tesis que sostenía el Partido Comunista de la Unión Soviética os estoy contando una cosa muy importante desde el punto de vista de la historia que no se escribe pero que es real la tesis era que si ganaba Gerardo el Partido Comunista se hundiría y los verdaderos comunistas iríamos todos al Partido Comunista de los pueblos de España de Ignacio Gallego y de otro que fue presidente en el caso de Cataluña que estuvo conmigo en la cárcel de Segovia no me acuerdo ahora de su nombre pero era otro histórico del Partido Comunista conclusión ha habido diferencias yo creo que notables porque efectivamente no se asumía para los soviéticos el eurocomunismo era una traición hubo en una revista que creo que se titulaba Tiempos Nuevos que editaba en castellano la Unión Soviética un artículo de un tal Poromariov cogiendo el eurocomunismo y tildándolo de traición a las ideas del verdadero marxismo y del verdadero comunismo y en fin conclusión lo importante es que nos pudimos diferenciar en otra época pero estamos hoy aquí y estamos defendiendo lo mismo y eso es lo que en este momento nos tiene que quedar no sé si os he contado algo Nosotros hemos sido quizás a veces interesadamente pero muy proeuropeístas es decir para nosotros la referencia en tiempos de la dictadura eran las libertades que existían en Europa Occidental y luego con posterioridad incluso como país pero yo hablo de organización de comisiones obreras ha sido toda una pelea primero por integrarnos en la confederación europea de sindicatos que es otra historia en donde UGT nos estuvo vetando hasta el año 89 me parece sistemáticamente precisamente en base a lo que consideraba yo me acuerdo que el último argumento que utilizó era que justamente en aquel congreso del que os he hablado eso está escrito la UGT adujo para no permitir junto con la DGB alemana y algunos otros a pesar de que eran una minoría en la dirección de la confederación o de sindicatos donde la mayoría era partidaria de que entráramos en la CES pero necesitábamos dos tercios y a eso no llegábamos y el argumento que utilizó la UGT para vetarnos era que en este congreso que os acabo de citar no habían ganado los eurocomunistas cosa que era cierta pero eso no tenía nada que ver eso no tenía nada que ver con el tema porque en aquel momento desde luego era absolutamente neta la diferenciación de comisiones obreras respecto del Partido Comunista y en definitiva la autonomía era plena pero lo cierto es que para nosotros siempre era una referencia a Europa y siempre tomábamos Europa como referencia en nuestra aspiración de equipararnos tanto en el sistema de fiscal y de de ingresos del Estado como en el sistema de protección social como en el sistema de derechos y por supuesto en el sistema de libertades y vimos con muchísima ilusión el proceso de integración había alguna reserva se dio en el 86 con el tema del tratado de Maastricht alguna de las exigencias había alguna reserva del ajuste industrial que se hizo en el 84 más que una reserva hubo enormes movilizaciones porque el gobierno en aquel momento de Felipe González efectivamente estaba tratando de crear las condiciones para permitir esa incorporación a lo que se llamó entonces el mercado común pero conclusión para nosotros Europa siempre era un norte al que equipararse al que aproximarse en derechos y en libertades y creo sinceramente que ha sido no he citado ello tenemos unas elecciones próximamente sin Europa no somos nada es una exageración pero os aseguro que ilustra lo que pienso es decir hay un movimiento también anti-europeísta porque efectivamente lo han hecho bastante mal con las políticas de austeridad los ajustes etcétera etcétera pero en un mundo como se ha globalizado las potencias que están actuando en ese mundo son las que son si Europa se fragmentara por país nos comíamos dos roscas en casi todas las direcciones y se iría posiblemente por la alcantarilla alguna de las grandes conquistas que tenemos hoy incluso no solo a escala de europea sino a escala de país lo digo porque también lo tengo más en cuenta para el 26 que hay elecciones no digo para votar a quien o a quien no sino que nos jugamos algo muy importante porque hay mucho que desarrollar en Europa pero lo de Europa para comisiones obreras yo creo que hace mucho tiempo ha sido una cuestión capital central la verdad la verdad es que se ha olvidado es que la verdad la verdad es que la verdad es que es que que